¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Vale Aquí hay un fusil de asalto ¡Gracias! 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 ¡Va una aturdidora! Perdiste la lucha regresa a la base Tu equipo puede pagar para que te liberen, si tienen dinero Buena Se hacía un poco gollón de alaje Me dirijo a ir ¿Alguien necesita de esto? ¿Cuándo yo cobro? ¿Cuándo yo cobro? ¿Cuándo yo cobro? ¿Quién está ahí? Aquí, aquí Y aquí No voy a pegar Ah, poñito No, imposible, no creo Non hay nada Verlo, verlo Al suelo ¡Un médico! ¡Avanzo! ¡No! ¡No! ¡Me estoy desangrando! Me dirijo ahí. Olvida de eso. ¡Me estoy desangrando! Voy por aquí. ¡Joder! ¡Para mí! Que se va la marca, cojones. ¡Ahí tenés gente! ¡No, por favor! ¡No me fío ni un pelón! ¡Ya! ¿Cuánto dinero tenía ese tío? ¡Me estoy desangrando! Sí. Sí, yo me iría a ella también. Creo que tú me comprabas un nuevo V, lo tirabas y lo reanimabas. ¡Venga ya! Una cosa por algún siglo. Sí, piden la entrega ahí. Yo voy a caer de golpe. ¿Vale? Sí. Vale. ¡Ahí! ¡Me muevo! ¡Ahí! ¡Dame 200, Valera! ¡Dame 200! ¿Alguien necesita esto? ¿Alguien necesita esto? Ignorad eso. ¿Alguien necesita esto? Lo que digáis. Por aquí hay algo de blindaje corporal. Tengo, tengo, tengo. Si yo era para retenar. ¿Blindaje corporal? Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Hombre, si queréis podemos ir a esta bandera de Train Station, no es más. Veo movimiento. No es malo, sí. Veo movimiento. Bueno, tenemos de todo, pero nos faltan más. La zona segura se ha trasladado. ¡Voy por aquí! ¡Gracias! ¡Por aquí! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¿Qué le he dado allí? No me lo marca ni siquiera, tío. Está al fondo, pero del todo. Ya se ha quitado. Vale mucho eso, ¿eh? Estamos en la zona segura. Preparaos para el ataque. Bien, bien. Yo, pasad de vez en cuando el radar, ¿eh? ¡Gracias! ¡Gracias! ¿De dónde? ¡Gracias! 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 Y detrás, ahí yo. Detrás, detrás no viene gente, ¿eh? Sí. Alguien de cerca de esto. Sí. Que vienen para acá, que vienen para acá. Ahí está. Ahí uno la va y... Mira, mira, otra vez ha salido Valera. Va a coger el coche, ¿eh? Vale, ha batido. ¡Gracias! 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 Anda, que el compañero la pega un tiro y dice, sí, me voy a parar a reanimarte a los cojones, a ver. Aún tirado. Aún tirado. Aún tirado. Acabas a alguna discoteca, creo, al final, ¿eh? Sí. A ver, guay. Pero lo que nos parta es el fantasma ahí. Por lo menos a mí. Estaría bien, en verdad. Me da igual, tío. En verdad, me da igual. Y yo te lo digo para un poquillo morcillas. Me da igual, tío. No, no, no. Míralo, míralo, míralo. Allí, allí. Enemigos en la zona. Justo ahí. Vale, abatido. Abatido. Vale, echa Lego también. Abatido. Todos a la zona segura. Abatido. Me está disparando, ¿eh? Está donde la marca roja. Entendido. Ataque racimo aliado. Sí, 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 sí. Vale, ese racimo es bueno. Se va, se va. Voy por aquí. Vale, equipo aniquilado. No, no, no. No es momento de morir. Vamos. Coche, ¿eh? Vale, ya se va, se va, se va. Apartan placas, quizás, aquí. Eh, lo veo, lo veo. Contacto. El gas está en camino. Marcando nueva zona segura. Vale, eliminado. No, tío. No me fío un pelo, ¿eh? No me fío. Bien, bien. Entrega de armamento aliada en camino. Hola. No me fío un pelo de ese. Al, 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 aquí. Quiero que me he concentrado en esta mierda, tío. Qué bien. Voy por aquí. No, ahora, eh, metiendo trigo. ¿Cómo vais de placas, tío? No sé si es buena idea disparar, eh, desde aquí ya, eh. Hay que moverse, eh. No, eso es. Pues ahí. Vamos a movernos por el armamento, quizás. ¿Cuántas cajas hay? Tres, tío. Están en esta casa, eh. Enemigos en la zona. Están en el carrito. Estamos en la zona segura. Sí. Cuidado. Cuidado, 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 cuidado. Es franco, eh. Cuidado, cuidado, cuidado. Cuidado, cuidado, cuidado. Sí sale, sí sale. Sale los tres, eh. Hay tres, eh. Vienen, vienen, vienen pa' acá, eh. Sí. El gas está en camino. Marcando nueva zona segura. Sí. Mira el minimapa, eh. Están poniendo la vuelta, tío. Uno menos. ¿El golpe? ¿Fuera? Vale. Tengo dos enfrente, eh. Dos enfrente. Los tengo ahí, tío. Yo creo que así que es mejor que esperar que cierre el círculo y irnos por aquí, tío. Hay equipamiento enemigos en la zona. El gas está avanzando. Falta gente. Reagrupaos en la zona segura. Madre mía lo que hay por este lado, tú. Veinticinco activos. Seguirse en la zona. Sí, sí, sí. Vienen, eh. Está con la puta. Y coche también. Hay que moverse, eh. Vámonos, vámonos ya, vámonos. Está bajado. Trasladando zona segura. Vámonos por aquí, Valeria. Vámonos por aquí. Me han disparado. Me disparan. Me han disparado. No, me quedo sin balas, me quedo sin balas. Lo ha reanimado, lo ha reanimado. Enemigos en la zona. No, abajo, abajo. En el pasillo, en el pasillo. Me atacan. Vale. Tienes que levantarte. Vamos. Por derecha nos vamos, eh. Por derecha. Sí. Sida, sida. Sida. Lo tenemos detrás, eh, Valeria. Tiene uno detrás arriba en el tejado, eh. Tenemos uno en el puto tejado, tío. ¡Tiene dos! Mira, ¿no? Nueva zona, me quedo acá. ¡Me levantado! Última oportunidad, contado. ¡Mata o muere! Quedáis cinco, mantente alerta. Estoy sin plata, eh. si que salí eh no me jodas ¡Está entejao, entejao, entejao está! ¡Me hago la puta, tío! ¡Amonos! ¡Monos! ¡Amonos! ¡A mappedутon... ¡A y 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